El proyecto de desarrollo local de corte ecológico y trabajo subacuático Z es uno de los proyectos de mayor impacto en la provincia de Camagüey y en el país y además con resultados muy favorables desde el 2013 hasta la fecha. Empezamos por la termoeléctrica 10 de octubre, el año posterior, 2014, entramos en Cayo Cruz, ya con otra empresa de ahí pasamos a Cayo Santa María con la empresa UCM nos encontramos también trabajando en la termoeléctrica del Mariel, en los cruceros de La Habana. Ojeda, como muy bien usted menciona, han trabajado en territorio tanto desde el occidente hasta el oriente del país y por supuesto todos sus ingresos tienen una repercusión muy positiva en nuestra provincia de Camagüey y específicamente en nuestro municipio Nuevitas. Ya le hemos aportado un millón y tanto de dólares, que bueno esto se utiliza para obras sociales para fomentar otras iniciativas locales que ya están surgiendo en el Nuevita y ahí yo no soy yo solo, son otras iniciativas locales que ya empezaron y ya están rindiendo frutos también. Yo ingreso el 30% de la producción mía. ¿Y hasta la fecha de qué estadística estaríamos hablando en esta retribución? Más de 3 millones de pesos el aporte de este mes. Este proyecto tiene una peculiaridad y es que como muy bien dice su nombre, es de trabajo ecológico, o sea de un impacto positivo para el medio ambiente. Sí, esta es una técnica de corte con hilo diamontado, que sí es verdad, tiene un impacto ecológico porque no se usa material fósil, entonces tiene un resultado muy rápido. En un trabajo que un trabajador puede hacerlo, una brigada lo puede hacer en 3 meses, con este tipo de técnicas se puede realizar en 15 días, menos tiempo en grúas, se ahorra más combustible. ¿En estos momentos dónde está trabajando CETA? CETA está trabajando en el atraque de los ferries, zona de demolición de los nuevos muelles que se están haciendo para la entrada de los ferries a Cuba. Y hay otras ofertas para trabajar con el ya fallecido Servio Leal, o sea la institución de ellos. Entraríamos ahora a fin de año, ahora en diciembre, la manzana aquí y el chocolate, ya entraríamos nosotros ahí cuando ya esté todo listo y preparado. Ernesto Fernández y Laura María Evia Genaro para Televisión Camagüey.